Para abrirme un poquito, es un placer, volver a verte contigo Yo me lleno de alegría, al poder estar conmigo Es un placer, volver a verte contigo Y yo sé que esto te siente igual, estar aquí contigo Es un placer, volver a verte contigo Vamos a beber y la esperanza olvidé Es un placer, volver a verte contigo Ya que estás en Nueva York, y yo estoy en Puerto Rico Es un placer, volver a verte contigo